qué tal mis amigos vistas ya traemos ahorita enseñar el unboxing de las nuevas series de dragon ball super que trae huevo latte sorpresa vean ahora van a traer estos amigoches de los corte dos mil años más tarde qué tal mis amigos vistas le traemos un nuevo inboxing de esta saga de dragon ball super de estos que se llaman los huevo late sorpresa amigos que acaban de salir estas nuevas figuras de dragon ball super y aquí estamos viendo que les traigo para abrir unas cajitas para ver qué diseños traen y aquí estamos viendo que traen más y menos que este tipo de figuras aquí atrás tenemos que traen figuras las cositas de sorpresas vamos a darle entonces a este pequeño inboxing buenos amigos antes que nada le vamos a traer estas sorpresas que vamos a destapar pero antes les voy a mandar saludos a aquellos amigos que participaron que votaron del logo de ratinillo que aparece aquí pero en este caso este ya se va y viene el nuevo que sería este que ganó gracias a las votaciones que dieron en mi página estoy plan evitas y les voy a mandar salud a esas personas que fueron más y menos que iris mac manques que fueron de los ganadores de que votaron por este logo nuevo y también llegó nuestra amiga que votó jumei ruiz camacho que también votó por este logo ganador y ortiz que también votó por este logo jonathan hernández y nuestro amigo ever hernández ellos cinco votaron por este logo que participarán en un premio que tengo por ustedes para el siguiente vídeo de ratinillo go y también voy a mandar saludos a los otros que participaron que sería alisabeth bonita méndez a diego nieto torres y dicho camasagi alejandra alejandro magaña y juan carlos castillo y nuestro amigo raúl mendoza que también van a participar en el segundo sorteo de un premio de consolación y gracias a esas 11 personas que votaron por este nuevo logotipo de ratinillo go vamos a continuar entonces con este vídeo y este pequeño y boxing para ver qué sorpresa nos traen nuestros amigos de huevos de huevo late sorpresa y vamos a darle amigos les recuerdo antes que nada que saben que tienen que darle like a este vídeo compartir y suscribirte a mi canal ya somos 135 suscriptores recuerde que han llegado a 200 suscriptores vamos a rifar otro premio más bueno amigos yo les decía entonces que en esta cajita de huevito sorpresa vienen estas nuevas figuras aquí se acuerda que trae varias figuritas de dragon ball super y algunos juegos didácticos que vienen en la parte de aquí abajo vamos a amar y si se dan cuenta el arte de esta cajita es muy bonita para así que está buena y guardar estas cajas pues sería algo bueno porque están bien hechas entonces vamos a destapar a este huevito por la parte de abajo y a ver qué sorpresa nos trae este nuevo huevo vamos a ver a ver que trae a ver que nos trae este huevito vamos a escapar a ver que nos trae por aquí está ahora sí que guanguito guanguito este chocolatito ya vemos que trae el sabor vainilla abrimos sacamos ahí se ve la sorpresa y lo vamos a meter el chocolatito en este trastecito que tenemos aquí porque mi hija dice que se lo va a comer todo estos chocolates quitamos el trastecito limpiamos este huevito con este trastecito que tenemos por aquí vamos a limpiar para que no nos batemos la mano de chocolatito agarramos nuestra tijera vamos a ver qué sorpresa nos tiene este huevito a ver se destapa por la parte ay está duro está duro el plástico jaja bueno aquí está abrimos y nos trae una figura amigo así es una figurita y vamos a armar en este caso nos trae a vegeta y es como un tipo de llaverito y aquí estamos viendo que que es lo que más o menos nos trae las sorpresas de este huevo así que armamos esto como arte de magia a ver que sale bueno amigos ya armamos la figura de vegeta blue esta es como si fuera un llaverito lo puedes colgar y aquí está el vegeta blue ya lo tenemos armado le recuerdo que estas figuras ya las puedes comprar ya puedes conseguir estos huevitos en cualquier tienda de walmart o oxxo puedes encontrar este tipo de figuras vamos a armar la siguiente a ver que pasa amigos a ver que sale en la siguiente cajita si se dan cuenta también tiene otro tipo de arte en la caja en la parte de arriba trae a Goku Blue y vamos a abrir a ver que nos da de sorpresa esta cajita abrimos sacamos el chocolatito igual esta guanguito esta aguado dirías tu hasta huele el sabor rico de chocolate abrimos ahí se ve el huevito sacamos el huevo y metemos esto al traste está rico y limpiamos el huevito hacemos el mismo proceso el mismo proceso aquí no queda el sucio todavía vamos a limpiarlo bien les recuerdo que den like al video compartan y suscríbanse vamos a ver que pasa por aquí les recuerdo que estoy en la sala de mi casa porque hay mucho calor para estar haciendo un video ahora sí que en la oficina bueno amigos vamos a abrir que nos trae este huevito y esto nos trae más y menos que un tipo de esos de memoria de buscar las parejas de aquí está amigos esto nos trajo este huevito aquí está nadie más ya tenemos dos que no nos han salido que vamos con el pie derecho donde no han salido ninguno repetido así que vamos con el siguiente huevito y este nos trae otro tipo de diseño vean otro tipo de arte y arriba tiene la vegeta blue pero diferente el arte de la caja así que muy buena para coleccionar así que abrimos igual viene aguadito y sabroso este chocolate lo abrimos en el medio ahí está un huevo ahí sacamos el chocolate huele rico el chocolate está rico está riquísimo chocolate así está rico la verdad vamos a abrirlo sacamos esto sacamos la basura abrimos y nos trae más y menos que uno de los de tipo de cartas a veces son de póker una cajita bien bonita aquí trae las esferas del dragón aquí trae goku blue aquí trae la marca del el anime y vamos a ver que nos trae esta cajita se abrirá en la parte de acá y este nos trae está un poquito duro aquí está igual creo que es como tipo dominó tipo dominó igual bien bonitas las figuras ya tenemos ahora sí que tres cosas diferentes vamos a continuar con la siguiente cajita bueno amigos vamos con la última cajita de este unboxing de dragon ball super vamos a ver y trae este igual este ya lo habíamos pasado pero vamos a ver qué sorpresa nos trae esta caja abrimos el chocolatito le huele muy rico este chocolate muy rico aquí está el huevito se lo sacamos quitamos el chocolate y limpiamos el huevito vamos a limpiar el huevito y aquí vemos el huevito el huevito está fallando pero así amigos vamos con el último huevito estaba fallando la cámara le hicimos un pause y ya la corregimos y vamos con el último huevito sorpresa a ver qué nos trae y nos repite más y menos que estas memorias aquí está me voy a repetir estas memorias donde tú las volteas y tienes que encontrar sus parejas de cada uno aquí está amigos pues esto es lo que nos trae estas sorpresas bueno pues comenzamos bien porque no nos la única repetida de tres huevos y aquí ven que nos trae morando nos trajo a vegeta blue que es como un tipo de llaverito y este tipo de figuras y le recuerdo que para que no se nos vaya para el próximo de inboxing que subiremos de estas fin de sorpresa de la liga de la justicia esta va a ser para un próximo video ahora sí que más allá del universo y vamos a ver entonces le recordamos dale like a la página suscríbete porque esto se va a poner bueno amigos y le recuerdo a aquellos que participaron para el nuevo logo de RATINILLO GOG para el siguiente video vamos a hacer la rifa a ver que premios se ganan porque se va a ser una sorpresa para ustedes los suscriptores que participaron en el video anterior así que amigos gracias que lo pasen bonito ya saben like compartan suscríbanse y nos vemos para la próxima yo soy RATINILLO GOG aquí nos vemos hasta la próxima woohoo woohoo Gracias por ver el video.